Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, mirad, mirad. Mozzarella. Mozzarella para pizza. Mozzarella para un bocadillo. Se derrite. Mirad, soy una manjona. Manjo, manjo y manjo. Bueno, mirad, para que veáis qué maravilla. Mirad, mirad, mirad. Es una mozarella, bueno, lo veis, es de almendra. Mirad cómo he echado todavía humillo. ¿Lo veis? Mirad. Esto es canelita pura. Mirad, no sé si veis el humillo. Mirad. ¿Lo veis? Y ahora esta, mirad, mirad. Y ahora esta, mirad. Mirad. Mirad, es mozarella. Mirad. Así lo que se ve granulada de la almendra, que no la he triturado mucho. Tiene 400 gramos de almendra. ¿Lo veis? Bueno, pues quería compartirla con vosotros para que vieseis mi mozarella. Bueno, pues para hacer pizza, para hacer bocadillos que me encanta por la mañana, comerme una tostada y pongo, pues, mozarella y tomatitos. Tomatitos los parto por la mitad. Primero tuesto el pan. Y una vez tostado, le pongo, pues, una cucharada extendida de mozarella de almendra. Mira, luego lo pongo en el gratinador, no miento, en el microondas y lo dejo, pues, que se funda. Cuando se derrite un poquito, que nada, es cuestión de nada, pues, lo saco y le agrego, pues, dos tomatitos, tres tomatitos partido por mitad. Y esta, os lo prometo. Buenísima. Bueno, es que ya me quedaba poca y como esto digo, anda, pues, verdad, esto, desayuno yo muchas mañanas. Bueno, y bocadillos, que a media mañana me encanta un bocadillo, tomarme un café a las once de la mañana, más o menos. Estoy masticando. Y me gusta, pues, comerme un bocadillo con un café. Bueno, 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 mirad mi mozarella. Bueno, bueno, quería compartirla con vosotros. Y nada más, deciros, esto es un cacharro, ¿lo veis? De sésamo. Entonces la aprovecho, el sésamo, y entonces he preparado aquí, he puesto el molde, la mozarella. Y esto es un cacharrito de comida de esa, de esa que viene ya preparada, pues, de legumbre, que la legumbre ahora me gusta. Digo, bueno, venga, estaba en oferta esta Navidad, digo, pues, lo cojo y los cacharretos me vienen muy bien para calentarlo en el microondas. Bueno, y para hacer mis quesos, la forma. Y este, compré el sésamo, lo veía, jonjolique, sésamo tostado, semillas de sésamo, y entonces el molde me vale muy genial. Como tiene tapadera, este no tiene tapadera, pero está muy bien, hago mis quesos. Pues yo solamente quería compartirlo con vosotros. Bueno, soy una manchona, como os he comentado, mancho y mancho y mancho, pero el resultado, genial. Bueno, pues quería comentarlo con vosotros y disfrutar de mis quesos de mozarella. Lo pongo así, para que lo veáis. Bueno, pues hala, solamente quería compartirlo con vosotros. Adiós.